Esta mañana un incendio en una vivienda de Puerto Llano ha obligado a evacuar a todos los vecinos y uno de ellos ha sido trasladado al hospital Santa Bárbara. Según ha informado Emergencia Ciudad Real, el fuego se inició en torno a las 6 menos 20 de la madrugada en una vivienda situado en el número 16 de la plaza de Tomelloso en la localidad de Puerto Llano. Se ha quemado todo el piso y han tenido que ser evacuadas dos personas y tres animales que se encontraban en esa vivienda. Al parecer alguna de las inquilinas ha tenido que ser trasladada al hospital.